quiere seguir creciendo, para lo cual queremos extender nuevamente la invitación a conformar nuestro grupo, nuestro equipo. Sí, esta noche queridos amigos, nuevamente queremos invitar a todos aquellos que lo deseen a unirse a nuestra red internacional de Cisne Amigos. Es un grupo, es una organización con presencia en toda América que pues busca fundamentalmente, como lo hemos expresado en nuestra misión, ayudar, orientar, informar a los católicos sobre los desafíos que para su fe representa el movimiento herético Nueva Era o New Age. Sí, estamos conscientes de que no podemos enfrentar este desafío tan grande, tan grande con las personas que hoy lo conformamos y por esa razón el Cisne hace esta invitación. Nos gustaría pues que todos aquellos interesados en formar parte de esta red internacional nos envíen un correo a trampanewage.com, recibirán un formato de solicitud mismo que será revisado por nosotros y un servidor. Luego de lo cual al analizar su perfil y por supuesto conociendo mejor pues quiénes son ustedes, a qué se dedican, en fin, teniendo información de todos, pues tomar entonces luego de esta evaluación la decisión de invitarlos a formar parte de este gran equipo. Es pues una oportunidad desde nuestro punto de vista de servir a Dios desde esta trinchera. Hace unas semanas comentaba yo en estos micrófonos al aire que dentro de todos los apostolados que existen que existen hoy muy muy importantes y necesarios porque es el Espíritu Santo el que suscita esos llamados, esas convocatorias a adherirse a tal o cual carisma. Son muy pocos los equipos, los laicos y también sacerdotes y religiosos que libramos una lucha frontal frente al demonio. Somos muy poquitos y por esa razón si tú amigo, hermano en Cristo que estás escuchando este programa, sientes el llamado del Señor particular para servirle en esta trinchera que esencialmente busca denunciar las acciones del demonio atrás o al frente de este movimiento herético Nueva Era que consideramos es uno de los más grandes desafíos para la iglesia en el siglo XXI, pues entonces tal vez tal vez este sea un grupo, un medio, un instrumento que pueda ayudarnos también a rescatar almas, a arrebatar almas. Tenemos una misión apologética fundamentalmente de defensa de la fe y por eso es que extendemos esta invitación a todos ustedes una vez más. Sí, necesitamos manos, necesitamos voces, necesitamos medios, necesitamos pues de más y más personas que se puedan adherir a esta causa. Yo pues quiero de antemano agradecer a todos quienes conforman hoy CISNE Amigos, esta red internacional, pues su participación, su apoyo, sus oraciones y si no fuera por todos ustedes amigos, pues gran parte del trabajo que hoy realizamos no tendría el impacto, la influencia o trascendencia que buscamos. Ustedes pues tienen aquí también un grupo de amigos, hemos conformado una comunidad y con mucho gusto para quien desea más información, por correo electrónico podemos hacerle llegar cuál es nuestra misión, la visión, los objetivos, el organigrama, la estructura pues que tenemos organizativa y también por supuesto cuáles son nuestras comisiones o coordinaciones para que se integren a este equipo. En fin, Fabián, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? CISNE quiere crecer y esta es una oportunidad que se nos presenta para poder hacerlo. Pues excelente Jaime, magnífica nuevamente la apertura, la invitación que hacemos a aquellos que quieran participar y colaborar. Hay diversas áreas, diversos frentes donde actuar y como siempre es necesario brazos, manos, ojos, bocas para denunciar, para actuar a través de esta trinchera que es el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era. Así es que esperamos sus aportaciones, su colaboración y estamos con mucho gusto para servirles para cualquier aclaración o duda. Así es, efectivamente. Y yo aquí aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida formal a dos nuevos miembros de CISNE Amigos que se trata de un matrimonio que vive en Morelia y me estoy refiriendo a Valentín Aguilar Mondragón como a Erika Argandar. Bienvenidos amigos a este gran equipo de CISNE Amigos. Muchas gracias por su interés, sus deseos de participar y con gusto ya les daremos la bienvenida en los chats correspondientes de CISNE que tenemos para tal efecto. Así que bueno, pues muchísimas gracias y continuamos con nuestro programa. Bien, pues Fabián, ¿existe la suerte? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? ¿Qué opinas?